Ya está con nosotros la doctora, licenciada, mi querida licenciada, ya te estoy subiendo, Erika de Alonso, te estoy cambiando el rumbo. Bueno, pues en Tecomán, Colima, saluditos a través del canal 26. Es un tema muy importante para todas las mujeres, el tema de la violencia. Bueno, pues ahora Día de las Mujeres tenemos a otra mujer trabajadora, comprometida, profesional, que hoy muy temprano se fue a hacer esta entrevista. Y esta entrevista está muy interesante. ¿Por qué no nos platicas, Erika? Buenas tardes. Díaz, perdón. Así, como bien dices, hoy es el Día Internacional de la Mujer. Te voy a presentar un reportaje del Centro de Atención a la Violencia Intrafamiliar. Debemos de ser muy claras. Este centro está en el Distrito Federal. En toda la provincia debe de haber centros similares en la Procuraduría, en el DIV, en el Instituto Nacional de la Mujer, en el municipio, a nivel estatal. Te voy a presentar lo tristemente célebre que vivimos, o que viven, más bien, algunas mujeres. Pues vamos a verla. ¿Qué es, Cavi? Es el Centro de Atención a la Violencia Intrafamiliar. Somos parte del sistema de auxilio a víctimas del delito de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. Somos seis centros hermanos que atendemos a víctimas de diferentes tipos de delito, a diferente población. Y con esto atendemos solamente mujeres de cualquier edad que esté viviendo en relación de pareja, esté casada o no, sea su novio o haya sido su pareja. Atendemos a niños y a niñas menores de 12 años que sean víctimas de violencia familiar. Atendemos también el delito de incumplimiento de obligación alimentaria, de abandono, en el caso de los niños y las niñas. También la corrupción de menores de carácter no sexual. El trabajo social nos ayuda a indagar cuál es la problemática y a partir de ahí se busca la estrategia para la atención a esta mujer. Hay mujeres que vienen muy afectadas y dicen yo lo que quiero es atención, sí la orientación jurídica, pero también quiero atención para mí, para mí y para mis hijos e hijas. Entonces les ofrecemos atención en el área de psicología clínica para que tengan un tratamiento psicológico. Tenemos atención médica. Cuando una mujer viene lesionada pero no ha ido ni al hospital ni a la agencia del Ministerio Público, la atiende y se le certifican lesiones, si hay alguna afectación más grave, lo que se hace y se valora la urgencia, se le canaliza inmediatamente a un hospital del gobierno del Distrito Federal. Con la información que se le ofrece, decide iniciar una averiguación previa, se le orienta y se le canaliza, en algunos casos se le acompaña, se le ofrece un abogado o abogada que le estará dando seguimiento, le estará dando acompañamiento en este proceso penal. Muchas mujeres no quieren iniciar la averiguación previa. Generalmente las menores de edad cuando vienen a buscar ayuda al CAVI, vienen acompañadas de algún familiar de su madre o su padre. Si no viene nadie acompañándolas, ya nosotros con ella buscaremos alguna persona de su familia que la pueda ayudar. Desde 2008, que está la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, se nos encomendó al CAVI que fuéramos la instancia que continuaría tramitándolas a las mujeres que sean víctimas de violencia de género. Cualquier mujer que viva en el Distrito Federal, cuyos hechos se den aquí en el Distrito Federal y se pueda encontrar a la persona agresora en el Distrito Federal, el CAVI puede orientarlas y asesorarlas sobre estas medidas de protección. La violencia de género podría ser, por ejemplo, cuando una chica o una mujer, no importa la edad, está siendo acosada por una persona en su escuela o en su trabajo, ella viene, la orientamos y la asesoramos y entre algunas de las cosas que se pueden, o sea, algunas de las órdenes que se le podrían solicitar al juez o a la jueza que la emita, es, por ejemplo, que la deje en paz, que deje de molestarla, que no se acerque a ella, que le prohíba comunicarse con ella por cualquier medio. Hay mujeres que, por ejemplo, si viven violencia familiar, muchas de ellas salen del domicilio y lo único que necesitan son sus pertenencias o documentos importantes. Se le puede solicitar que le otorguen, le regresen sus cosas. Cuando ellas están en riesgo, lo que tenemos que hacer es buscamos estrategias en las que ella esté segura. Para eso echamos mano del apoyo que nos ofrecen, por ejemplo, las casas de emergencia, que están contempladas en la ley de acceso, los refugios para mujeres que viven violencia de pareja, violencia familiar. Y sí, como dice usted, mantenemos en secrecía los datos de qué son estas, en dónde están, quiénes las representan. Trabajamos de lunes a domingo, de 9 de la mañana a 7 de la noche. ¿Qué les puede decir a todas las mujeres que son víctimas de violencia y que nos ven tanto en el Distrito Federal como en toda la República Mexicana? Que ellas sepan que de la violencia, familia de la violencia, que vivas por parte de tu pareja o de quien sea, de eso se puede hablar y hay instituciones a donde te puedan ofrecer ayuda. Con sus redes de apoyo pueden ser amistades, familiares, pero de manera importante las instituciones, en este caso el CAVI, podemos ayudarlas para que sepan cuál es todo el abanico de posibilidades que ellas pueden tener. La violencia no es natural ni es normal y que no merece que nadie la violente. Señoras, la violencia no es normal, la violencia se debe denunciar y una felicitación al Procurador de Justicia del Distrito Federal. Nos espera que suceda, señora. Pero bueno, muchísimas gracias, Erika, por acompañarnos. Ya posteriormente platicaremos más a fondo también de este tema.